Señorita secretaria, por favor, certifique si llegó la moción. Con su autorización, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. De lectura a la moción presentada y someta votación, por favor. Con su autorización, señora presidenta. Memorando número AN-SPFM-2024-0059-M, Quito, Distrito Metropolitano, 18 de julio de 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Cronfle Cozalla, presidente de la Asamblea Nacional. Señor Magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Señorita abogada María Soledad Rocha Díaz, prosecretaria general. Asunto, moción de mi consideración en calidad del asambleísta por la provincia de Cañar en relación al tercer punto del orden del día de la convocatoria de la sesión número 946 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 18 de julio del 2024, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Presento la siguiente moción. Archivar el proyecto de ley orgánica para fortalecer el principio de equidad territorial de asignaciones presupuestarias por venta de energía eléctrica, que reforma al decreto ley número 047, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, magíster Fabiola Maribel San Martín Parra, asambleísta. Hasta ahí la lectura, señora presidenta. Con su veña, procedo a tomar votación. Señores y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las cúrres de electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 96 votos afirmativos, tres votos negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción de archivo presentada por el asambleísta Fabiola San Martín.